La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Suficiencia de la Palabra de Dios Amigo y hermano cuando vamos a algún cafetín, alguna cafetería Muchas veces terminamos poniendo y pidiendo cosas que no nos comemos Y dice y me da dos tamales y me da dos pupusas Y me da esto y me da lo otro Y al final de todo se dio cuenta que los primeros seis pupusas fueron suficientes Amén Pues la Palabra del Señor es suficiente para calmar la sed de cada uno de nosotros Pero sucede un problema El problema que hoy tenemos es que la gente no conoce la Palabra del Señor A ver, levánteme todos los que trajeron Biblia por favor Los que trajeron Biblia Amén Mire que mal estamos Porque no hay nadie sin Biblia Y los que nos interesan no son los que tienen sino los que no tienen La Palabra del Señor del Salmo 119 A ver si me acompaña Versículo 1 Cuando lo he encontrado me dice un fuerte amén Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en que dice la Palabra En la ley de Jehová Oremos al Señor Padre Te damos gracias Porque por tener una copia de este libro maravilloso Saberlo leer, saberlo digerir y saberlo compartir Nosotros hoy somos doblemente bendecidos Quiero pedir Señor que tu presencia no sea parte de este lugar En este 11 aniversario Quiero pedirte Señor que todos los proyectos de esta iglesia Y los proyectos que tiene su pastor y el equipo de trabajo Sean respaldados por tu presencia Quiero pedirte Señor que las palabras que prediquemos el día de hoy Puedan tener un espacio en el corazón de mis hermanos y mis amigos Te lo suplico todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice amén Amigos y hermanos datos curiosos El Salmo 119 Pueden sentarse perdón se me olvidó que no estaba en misa Amén Me puedo aflojar la corbata verdad Es que aquí hace bastante frío Amén El Salmo Ahí arriba yo creía que me decían venga, venga No, no era eso Tampoco era pasmado, pasmado, pasmado El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia El Salmo 119 tiene 176 versículos ¿Cuántos versículos tiene? Pero el Salmo 119 tiene una cosa maravillosa Es un acróstico, es una palabra descompuesta, un acróstico Que tiene las 22 letras del alfabeto hebreo El alfabeto hebreo se compone de 22 letras Y el de nosotros se compone de 27 ¿Alguien se puede el alfabeto? ¿Todavía? A, B, C, D, F, H, I, J, K, L, M, O, N, O, P, Q, R, C, T, R, F, M, L, N ¿Se lo pueden o no? Ok, el alfabeto hebreo tiene 24, no, 22 letras Y el Salmo 119 escrito por David Por cada letra, él le puso 8 versículos ¿Cuántos versículos? Pero el 8 en la Biblia, según los estudiosos Representa la resurrección Fíjense que interesante El número 7 es el número perfecto El número 8 representa la resurrección Significa que lo que la palabra me está diciendo En el versículo 1 Bienaventurados los de perfecto camino Los que andan en la ley de Jehová Se puede cumplir en su vida Porque cada vez que usted lee la palabra Y le voy a poner un número Cada vez que usted lee los 8 versículos del Salmo Usted es siendo vivificado por la palabra de Dios Acabamos de pasar a la cafetería Me dice el pastor Esto es esto, esto es lo otro, esto es aquí Y de repente vi allá a lo lejos una cola champán Y yo cuando me tomo una cola champán Cuando vamos a los centros penales O a la policía a predicar O al lugar donde están Siempre regalamos de esas chiquititas Y les llevamos una hielera Aparte llamamos el guaro Pero así la puertillita chiquitita Y cuando terminamos de predicar Yo solo estoy viendo Que abre esa gaseosa Que está tan heladita Y cuando yo me la tomo Yo me siento vivificado Es como cuando llega su suegra a la casa Usted pone cara de vivo ¿Me entiende? O sea, es igual La palabra de Dios vivifica ¿Qué hace la palabra de Dios? Amigos, ustedes aquí Han levantado un muerto El pastor que ustedes tienen Y el equipo de trabajo Han levantado un muerto El día que su pastor fue llamado A esta iglesia De parte de la organización Me dieron el privilegio De ponerle el reto Me dieron el privilegio De invitarle a servir a este lugar Aquí le habían arrancado Hasta los sinodoros Hermano No teníamos ni volado Donde poner los focos No teníamos Ni donde conectar la luz Teníamos deuda de electricidad Teníamos deuda con la ¿Qué? Con la ¿Cómo llamamos? La alcaldía Teníamos deuda hasta con la muerte Hermano Queríamos ofrecer un muerto Para ellos, ¿verdad? Y de repente el pastor Lo ve como estaba todo esto Bueno, dijo Hagámoslo Ha tomado 11 años Pero vea lo que tiene a su alrededor Vea donde está sentado A él sea la una y la gloria Vea lo que Dios ha hecho Y no dudo 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 Que las personas que aquí se congregan En algún área de su vida Por la predicación de la palabra de Dios No por venir al taber Por la predicación de la palabra del Señor Hemos sido vivificados Hermano Hay momentos que uno siente morir Cuando le han robado algo Cuando le han matado a un familiar Cuando le dan una noticia Que ha perdido el trabajo Cuando le dicen Ya no hay esperanza Cuando le dicen Señor no tiene retroceso Cuando le dicen Le negaron la visa Usted se siente morir Y sabe que ha sido La necesidad más grande de mi vida Querer encontrar respuesta En los amigos Querer encontrar respuesta En los pastores Querer encontrar respuesta En los libros de autoayuda Que venden tantos Como ser un mejor padre Como ser una mejor madre Como ser una buena amante Que sea eso Hasta eso enseñamos en la iglesia Basta con ser un buen cristiano Basta con ser un buen cristiano ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Usted puede tener mañana Una mejor versión de usted misma ¿Cuántos varones hay aquí? Cambien, cambien Amén Ustedes pueden tener una mejor versión De ustedes ¿Cómo? Siendo un buen cristiano Mire hermano Las personas cristianas Llaman la atención Por naturaleza Un día Dios quería hablar Con un líder Del antiguo testamento Que se llama Moisés El Moisés le dijo Venite, subite a la montaña Y no suba ni mal contigo Ya ve que la iglesia No se trae a los niños Amén Y no suba ni mal contigo Ni siquiera se pose En el punto del monte Ni siquiera Nadie Vas a subir tú Porque yo quiero hablar contigo Y dice la palabra Que cuando Moisés Descendió Algo pasaba en su rostro Y dice que su rostro Resplandecía Amigo Cuando usted salga de aquí A pesar de que le pasaron La canasta Usted va a salir sonriendo Porque todo lo que el hombre Sembrare Bueno Tiempo con Dios Es tiempo con el éxito Tiempo con Dios Es tiempo de victoria Tiempo con Dios Es tiempo de salud Tiempo con Dios Es tiempo de bendición Tiempo con Dios Es tiempo de multiplicación Tiempo con Dios Es un tiempo no perdido A él será una gloria El tiempo con Dios Es tiempo no perdido Amigos y hermanos Yo veo a mi hermana Patty Que nació en 1811 Cuando se inventó El teléfono Y ya tenía Cuatro llamadas Perdidas del marido Y yo Treinta años Cuarenta años La primera organista Y pianista De la iglesia Sirvió junto a mi padre Por toda su vida ministerial Ella escribió La canción De una de sus doctorados Que se llamaba Lágrimas Ella la escribió Para que el pastor Presentase su trabajo final Se fue con él A la universidad A presentar la canción Que se había escrito Siempre estuvo sentada En el piano Nadie la volteaba a ver Siempre estuvo fiel En la mañana En la tarde Ahora dentro De nuestra organización Lo digo con mucho respeto Es una de las mujeres Más poderosas que yo tengo El día que ella llegó a su lugar Y el pastor Digo Miren señores Yo ahorita Yo me retiro Me dijeron Bueno pastor Usted a partir de ese Pastor general Digo no Pastor general Era uno Nosotros somos los pastores De la iglesia Pero ese general No va conmigo Número dos A partir de hoy Le dije Hermana Vos y vos Son de la comisión De administración Yo no quiero ver nada En lo poco Me fuiste fiel Siempre mucho Te voy a poner Pero que le decían Las amigas Que le decían Las amigas A la hermana Patty Que le decían Sus familiares Que le decían Híjole Sus familiares Más cercanos De bruta Te tienen Ahí te tienen Pintada Solo sos volado Solo sos iglesia Solo sos aquí Solo sos allá Hoy el calendario No le alcanza Porque la llevan Para Italia La llevan Para California La llevan Para Mariona La llevan Para cárcel de mujer Amén El tiempo con Dios No es tiempo perdido El tiempo con Dios No vivifica hermanos Lo digo con respeto Hermano Jaime Lo conocí hace 20 años 20 años Quizás un poco más Más verdad Ninguno de los dos Tenía canas Y hermano Jaime Andaba en En el mundo Cantándole a la vida Y gloria a Dios Porque siempre fue Un buen intérprete Y se juntaron Ahí con el patrón Hicieron una subquímica Especial Y tomaban Y fumaban Y le digo al pastor Mira que interesante Hermano Jaime Porque a quien Dios Toma por hijo No la abandona Su pastor Hace 20 30 años atrás Trabajaba Para una multinacional Con un buen salario Con la familia Caminando Con todo bien Y de repente Dijo Bueno señor Me voy a aventurar Renuncio a lo que la vida Me da Renuncio a la carrera Que tengo Renuncio a mi ingeniería Me voy a poner a servirte Claro los primeros años Y los últimos Que no alcanzaba Que no hay para el carro Que no hay para la casa Que no hay para medicina Que no hay para esto Y de repente En un momento de Dios Dios comienza a honrarlo Y comienza a crecer Y comienza a crecer Y comienza a crecer Solo que en el cristianismo No se crece para la gloria de uno Se crece para la gloria de Dios Los aplausos no son de uno Los aplausos son para Dios Nosotros somos solamente instrumentos Pero voy al punto entonces Voy al punto El tiempo con Dios No es tiempo perdido Y aquel que pasa tiempo con Dios Es bienaventurado Lo cual se traduce Doblemente bendecido Bendecido en lo espiritual Y que no te quepa La menor duda Que voy a matar El de la ambulancia Y bendecido en lo material Llegó una persona A la iglesia central El día miércoles Venían de New Jersey A dar un testimonio Y le digo ¿Cuál es el testimonio? El testimonio Esto nunca lo había escuchado Y perdón por las palabras Pero es medicina El testimonio que tenían Es que a esta persona Que estaba con nosotros Le apareció un cáncer En la columna vertebral Esto en mi vida Lo había escuchado yo Y llegaba de la columna vertebral Como decimos nosotros Desde la coronilla Hasta el esfíntero Donde usted hace sus descargas Todo eso lleno de cáncer Y fueron a la medicina Y fueron como tiene que ser Vaya al médico Yo no le digo Que no Vaya al médico El médico está ahí Para la gloria de Dios El medicamento Funciona para la gloria de Dios La consulta Funciona para la gloria de Dios Y van a consultar al médico Y a la hora Que la miden Y le ven Y le dicen Todo Mire señora Usted no tiene nada más Hay que hacer Le recomiendo Que vaya a despedirse Sus parientes La familia López Y vienen el miércoles A la iglesia Y dicen Pastor No queremos dar un testimonio Esto y esto pasó No había más esperanza Pero comenzamos Todos ¿Puede decir conmigo Todos? A orar Y venimos ahorita Del segundo examen Después de haberlo hecho Una vez más En Estados Unidos Ahora en El Salvador Y la señora Que usted tiene aquí Ahorita no tiene Absolutamente nada Le voy a preguntar algo ¿Con qué dinero Puedes comprar eso? Con ninguno Porque fue comprado Por la sangre de Cristo En la cruz del Calvario Cuando el dijo Consumado es Bienaventurados Ya Deje De agachar la cabeza Deje de agachar la cabeza Como cristiano Deje de esconder la Biblia Deje de tenerle miedo A las personas No digo Mafiosas en general Sino las mafiosas Que lo quieren chantajear Nosotros como iglesia Estamos expuestos hermanos Si ahí llegan a tocar la puerta Como nosotros Llegaremos algún día Primero Dios que no Ahí llegan vendedores Ahí llegan políticos Ahí llega de todo tipo Gente con mensaje Y amenaza Hermano nosotros Le digo Nos vamos a quedar Donde Dios nos plantó No tenemos por qué Mover nuestras raíces No tenemos por qué Favorecer a un hombre No tenemos por qué Exaltar a otro hombre No tenemos por qué Denigrar a ningún hombre Sino que tenemos que A través de Cristo Llevarlos al conocimiento De Dios La palabra del 119 Uno del libro de los salmos Dice Bienaventurado Los perfectos de camino Los que andan En la ley de Jehová Versículo 2 Bienaventurado Los que guardan Sus testimonios Y con todo el corazón ¿Usted cree que el Señor ¿Usted cree que el Señor Va a pasar por alto Su esfuerzo Estar en su casa El día de hoy? No hermano Dios antes de ser justo O antes de ser bueno Es justo Y le va a recompensar A cada uno de nosotros Conforme lo que haya sembrado Créame que usted Ahorita lleva en su corazón Aquí en la bolsita De la camisita Aquí en la bolsita De la blusa O en la caja fuerte Señora Más adentro Ahí le gustó Una garantía Ahí le gustó Una garantía ¿Y cómo se llama Esa garantía Pastor? Bendición ¿Sabe qué dice mi suegra? Mi suegra es una mujer De 73 años Tiene problemas graves Con el corazón Ya le operaron El corazón dos veces Su corazón Ya no funciona igual Yo creo que la hija Nació con ese defecto También Ya no funciona igual Entonces el corazón Ya Ya con un buen susto Se queda Yo por ejemplo Buenos días Le digo Tal vez la despedimos Pero nada La señora Ya casi nada Y sabe que me enseñó Esa señora Y se lo digo en serio Yo tuve un papá Demasiado duro Demasiado No quiero decir la palabra Pero usted la voy a decir Tacaño Nunca nos dio nada Nunca La educación que yo tengo Pues fue por el trabajo Y la misericordia de Dios Yo salí de mi casa A los 17 años Y tengo 49 Y de ese día Hasta hoy nunca me hago de comer Literalmente Duro Nos enseñó a trabajar Nos enseñó a luchar Por lo que teníamos Pero por qué se lo cuento Para que no se le olvide Amén Por qué se lo cuento Porque la suegra A mí es todo lo contrario Desde que yo me casé Con su hija Son personas muy humildes Son personas trabajadoras No tienen grandes riquezas Son personas esforzadas La bajan De sola a sola En Estados Unidos Pero la señora Todos los meses Me mandaba algo Todos los meses Hijo me decía Aquí le mando estos dolaritos Para que no me regrese A la niña Más que ya la tienen Toda jugada Me decía No ya no Ya no Toda la vida Por 24 años Que tenemos de casados Y a la hora De entrar esa mujer A un almacén En cualquier lugar Donde está Tiene esta frase Buenos días Ya llegó su bendición Y la persona Le puede preguntar Señora ¿Por qué dice eso? Porque cuando yo salga De aquí Van a comenzar A venir sus clientes Que pelada De Amaitra Medio buena Medio bruja Pues si Porque no hay Pero me gusta Dice la palabra En Salmo 119 Versículo Bienaventurado Los que guardan Tus testimonios Y con todo el corazón Te buscan Amigos y hermanos Estar en la mano De Dios Es el mejor lugar Donde puedes estar No importando Donde estés Lo voy a repetir Estar en la mano De Dios Es el mejor lugar Donde estar No importa Donde estés Si estás en Mariona O estás en la calle Si estás en tu casa O estás en la playa Si estás aquí En la iglesia O estás en el parque Es el mejor lugar Donde puedes estar Pero ¿Cuál fue el problema De la iglesia hoy? Que es mi tema De esta hora Hablando del poder De la palabra de Dios Que el Salmo 119 9 Si adelanta su vista Por favor Conmigo Dace una declaración Y dice ¿Con qué Limpiará El joven Su camino? Léalo conmigo Por favor Esa es la pregunta Y la respuesta es Con guardar Su palabra Mi artículo Para el blog De hoy Y para la prensa Gráfica En el área De los blogs Y para el que se le manda A los pastores Se llama No te quedes en la puerta No te quedes en la puerta Y se lo compartía Y se lo compartía A mis pastores Esta semana Hemos tenido Lunes y Marta Royal de Cameron Miércoles y Jueves Los cultos En la central Sábado En la predicación Con los muchachos De la escuela bíblica Domingo 9 Domingo 11 Domingo 5 Aquí en Apopa Es una semana corrida Y le decía A los muchachos Que estaban ahí En Royal de Cameron El problema es que Nosotros nos hemos quedado Con esta promesa ¿Cuántos han reconocido Aceptado a Cristo En su corazón? Voy a volver a preguntarlo Por los que dudaron ¿Cuántos han aceptado A Cristo en el corazón? Amén Perfecto ¿Cuántos asisten Regularmente a la iglesia? Amén ¿Cuántos no toman? Ya son menos Amén Voy a hacer una mayuca ¿Cuántos no fornican? Amén Ja, 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 ja Ja, 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 ja El bicho Con la mano en la bolsa Aquí Ey Es que a nosotros Nos dijeron Que ser cristianos Es aceptar a Cristo Asistir a Cristo A la iglesia Y portarnos bien Eso nos dijeron Entonces cuando te portas bien Asistes a la iglesia Aceptaste a Cristo Y te va mal Dices ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué? Si yo tengo Biblia Si yo no le fallo Al pastor Domingo en la mañana Domingo en la tarde Más voy a media semana ¿Y qué está pasando conmigo? Dios Dios Tú te has olvidado Un momento ¿Con qué limpiará El joven su camino? Joven habla de juventud Ya sea cronológica De edad O espiritual En la familia de Dios ¿Con qué guardará O limpiar al joven Su camino? Con ¿Con qué? La primera con G No es lo mismo leerla Que obedecerla La iglesia cristiana evangélica Se convirtió en una iglesia Desobediente A tal grado Amigos y hermanos Que hacen lo que quieren Cuando quieren Con quien quieren Salen con quien quieren Promueven a quien quieren Son plataformas para promover Cualquier cosa Menos la palabra de Dios Y de repente dice Pastor ¿Por qué no va mal? Porque no estamos guardando La palabra del Señor Porque simplemente Estamos leyendo La palabra del Señor Eso es como estar casado Pero no amar a quien sea A quien A con quien usted está casado Guardar la palabra Es poner en práctica Sus preceptos Y lo primero Que me dice la Biblia En el Salmo 119 Uno dice Que voy a ser un bienaventurado En segundo lugar En el versículo Dice Los que guardan Una vez más Guardan la palabra clave Tus testimonios Amigos y hermanos Mi propuesta Para usted El día de hoy Es que de esta congregación Usted salga Transformado ¿Cómo? Esa es la gran pregunta A través de un nuevo nacimiento Yo no soy pro Ni promuevo Ni creo En las separaciones Matrimoniales Porque las separaciones En lugar de ayudar Complican Hay pastores que dicen Miren ustedes Por estar como están viviendo Separense un rato Para ver como les va ¿Sabe que va a pasar? La cipota va a conocer a alguien Y el Señor ya la conocía No lo haga hermano Los problemas de pareja Se solucionan Juntos Los problemas de pareja No se solucionan Apart Uno por un lado Y otro Juntos Amigos y hermanos Cuando usted es la esposa Del cordero Y Cristo es su esposo Usted no va a solventar Los problemas del alma No viniendo Lo va a solventar Asistiendo Y lo primero Que usted va a sentir En su interior Cuando viene la palabra de Dios Y guarda su ley Y guarda su palabra Y obedece Es limpieza Ay hermano Yo tengo un grave problema A mí la cebolla Me gusta Pero no la como Porque después de comer Usted queda con la boca Como que chucho trompudo ¿No es cierto? Amén Si no está bien curtida Si no está bien procesada Si no está bien Ay aquella cosa Imagínese uno que anda Saludando gente Todo el día Hola Hola hermano A mí Uno de pastor Tiene que andarse cuidando Todo el tiempo Porque al terminar De predicar O bebe algo O bebe algo Va a saludar a los hermanos Usted dice Ok perfecto Aquí quiero llegar Mi amigo Lo primero que Dios Cambia cuando viene Es él Y guarda su palabra Es el sabor de tu boca Nombre el domingo Usted está esperando Porque el día Que se viste mejor Le voy a contar Cuál es el problema De las iglesias filiales En el extranjero Nosotros En El Salvador Por el tiempo Que el pastor general Comenzó esta obra Y por el tiempo De la guerra Y por el tiempo En que vivía Cuando esto comenzó En 1977 La guerra La guerra comienza Está en el 79 Se pusieron Los uniformes Los uniformes Tenían dos propósitos El primero Era abaratarle Al servidor El estar gastando En ropa Y que estuvieran Luciéndose con sus cosas Y la segunda Era que en la comunidad Cuando usted venía E iba para la iglesia La gente que iba a decir Ah va con uniforme De servidor Aparte de eso La iglesia daba un carnet Todavía los entregamos Donde dice El hermano Fulano de tal Con la dirección tal Con el teléfono tal Es un miembro activo De el club Del FM Amén El guerrillero Amén Ese fue el propósito De los uniformes Pero con el pasar Del tiempo Las iglesias En el exterior Que no son tabernáculos Sino que han adoptado La visión Que a sus pastores Le gusta como se trabaja Que le gusta Como se evangeliza Que le gusta La labor social Que le gusta La labor misionera La congresista Nosotros nos gusta todo Pero no nos queremos Poner uniformes ¿Por qué le estoy contando La historia de los uniformes? Porque muchos de nosotros Creemos que porque Tenemos el uniforme puesto O porque aparentamos Ser un predicador O porque aparentamos Ser un servidor Dios tiene una preferencia Para nosotros Y dice la palabra Que no Que Dios ama Un corazón contrito Y humillado No se fijó En tu uniforme No dijo Donde venías Pero hablando Del sabor Que tienes en la boca Cuando vas a la iglesia Tú te Miren Las iglesias De Morenos Ahora que Por cierto Esta semana Hay una salida Hacia Houston, Texas Al aniversario Del tabernáculo Y a mí me encanta Hermana Porque las mujeres Allá son bien sofisticadas Las hermanas De color Las morenitas Llegan a los cultos Con sombreros ¿Alguna de ustedes ¿Alguna de ustedes Se usó sombreros Alguna vez aquí? A los quince años Y guantes Todavía los ha guardado Todos amarillos Y los chambelados Bueno Esa gente Y el pastor De la iglesia No mi hermano No tiene una idea Maestro Pispireto Como que Sergio Méndez Con un volado aquí Y otro volado aquí Y volado Y pañuelos Y chunches Increíble Pero porque se deleitan ¿Qué dice la Biblia? Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él te concederá ¿Qué dice? Bueno Voy a donde comencé El tiempo con Dios No es un tiempo perdido Lo primero que va a ser La palabra en tu vida En tu familia En tu negocio Es darte esa sensación De limpieza Lo segundo que va a ser La palabra del Señor Es cambiar Tu manera de pensar Porque ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Significa que si tenemos Malos pensamientos Que si tenemos Malas actitudes Que si tenemos Malas amistades Al llegar a la casa del Señor A tener contacto Con la palabra del Señor Ese tipo de cosas Se van cayendo solas Tenemos una mascota Nueva en casa Se llama Osi Porque parece oso Me regalaron un perro Es un Akita Japonesa Es una pelota Así de chucho ¿Verdad? Y muy lindo La cola hermano Es impresionante Me lo regaló Un doctor de la iglesia Que es odontólogo Y esos chuchos Son tan sofisticados Mire pastor me dijo Trajeron no sé cuántos ejemplares Y quiero regalarle uno Y no sé qué No sé cuántos Y le han metido Un chip Un chip Un arroba Del tamaño de un arroz Se le mete al perro Por el cuello Y ahí tiene el nombre Tiene la fecha de nacimiento Entonces si el perro se pierde Yo agarro el teléfono ¿Quién me lo quitó? Amén Yo agarro el teléfono Y puedo saber En la casa De qué novio Está el perro Que Cuando usted ve Ese tipo de cosas Señor Que Pero de repente Comencé a notar Que el chucho Se rascaba por aquí Y se rascaba por allá ¿Me entiende? O le explico ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Se rascaba por aquí Y se rascaba por allá Entonces yo mire Aquí pasan dos cosas O el perro Es así de simpático O tiene pulgas Y me dijo el doctor Ya como Zapala Que es un compañero De colegio De la veterinaria Por la iglesia No me pastor Me dijo Ven Le va a poner Estampolletita Solo se la va a poner Una vez al mes Nada más Pla, pla, pla Hermano En cuestión de unas horas Digamos un día Yo vi que el perro Ya no se rascaba O el que se rascaba Era yo Porque el que se pica Que se rascaba ¿Me entiende? El chucho relajado Ni se rascaba Mi hermano La gente que anda Caminando con Dios Al lado suyo Pueden estar murmurando Y le tiene sin cuidado Sus hijos Pueden estar Lo que tengan Tiene sin cuidado El diablo Le estaba hablando Enfrente Tiene sin cuidado Como decía mi pastor Yo sé en quien he creído Pero aquel que anda Lejos de la palabra Dios Todo le molesta ¿Ya viste lo que puso En Face? ¿No le viste el wa? ¿Ah? Mira lo que puso En wa Mira lo que puso En Instagram Mira en Me estoy rascando Vea Pues yo les dije Hermano Yo les dije Yo les advertí Amén Aquí le voy a la pulga Aquí hay que llegar El Señor Da sensación de limpieza Y en segundo lugar Limpia nuestra mente Bueno No he hablado Con el pastor Pero se lo comentaba Que para mi Una gran bendición Ayer sábado Que estaba por predicar A los primarios Me escribió Uno de los pastores Ex de la organización De los más duros Con nosotros Pero le estoy hablando Que ese tipo Con mi papá Fue durísimo Grosero No tiene una idea Y criticaba Y esto Y lo otro Y que alegría Me dio Que alegría A eso de las 4 de la tarde Me pone un mensaje Me dice Pastor Estoy Pastor Toby Me pone Pastor Toby Me dice Estoy pensando En comprar una motocicleta Para volver a estos clubes De no sé qué No sé cuánto Y me han dicho Que usted tiene algo Por ahí Que me puede ofrecer Hermano Yo cuando leí ese mensaje Yo sabía Que esa guerra De 12 años De 12 años 12 años Había terminado Y como la ganamos Hermano Callados Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Callados Amigo Cuando usted Tiene suficiencia La palabra del Señor Le pueden dar La peor noticia Del mundo Y usted está positivo Recuerdo Estaba el pastor Empujando No ha venido a Milcar En ese viaje No ha venido Creo que hoy se iba Por ahí Amilcar Otro de los pastores Amigos de Estados Unidos Su esposita Se puso Remal de salud Remal En mis cálculos Esa señora Se murió hace dos años Lo curioso fue Que al llegar a Decameron El día lunes Con los pastores Ahí está ¿Y qué tal pastor? Yo me le quedo bien Miedo me da Miedo me da la señora Pero aquí me dijo Lo que no sé Cual es la enfermedad Ahí ustedes investiguen El esófago Se le cerró Lo voy a decir de otra forma Se le cristalizó No le pasa ni agua Ni agua ¿Cómo es posible? Y de repente Nos encontramos En el tabernáculo De San Francisco Ahí el hombre Regreso para Los Ángeles Con dos hieleras Le digo ¿Y qué llevas ahí? Sorbete de mango Porque a la señora Le gusta Me dijo Sorbete de mango Llegamos ahorita A inaugurar su iglesia Que ha peleado Ese hombre Ha luchado A Milcar Con la iglesia Hace dos, seis, ocho, nueve semanas La última vez Que nos fuimos con el pastor Y ve a la señora Ahí Mi amigo No sé Cómo explicarle Lo que le quiero decir Por lo que le quiero decir De la manera más fácil Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Su palabra Sus promesas Amigos Se van a cumplir Por dura que aparezca la noche No solo eso Me da una bienaventuranza No solo eso Me limpia el corazón Me cambia el sabor de boca Me limpia mi mente Ojo Y me purifica el corazón Dios cambia corazones Lo hace con su palabra Tú llegas al penal A predicarle a estos jóvenes Que están mal Que llegaron mal Que si cometieron fechorías Y que llegaron con ámbitos De venganza Decirte aquí Te vamos a mandar a hacer Y ya vas a ver Y de repente Usted comienza a ver A esa gente alabar Aplaudiendo con un afán Con un amor Con Bueno imagínese Que uno de los pedalones Más grandes que tienen aquí Que está súper sobrepoblado Dice el director del penal Mire pastor Me dijo Cuando estos comiencen a cantar Nosotros los vamos a contar Porque creemos que Mientras están cantando Están escarbando Porque ya ha pasado Alabada Jehová Naciones todas Pueblos todas Amén Mire que yo Y sabe que están haciendo Lleguen y todos cantando La palabra del Señor De un ejemplo Dice que el carcelero Cuando vio que la pared Se habían caído Y llegó En el Nuevo Testamento Usted no ha leído Mejor me voy a matar Dijo porque En la ley de Roma Que se le escaparon Reos se pagaba Con su vida Mejor me voy a No, no le dicen Lo que están ahí adorando Que nosotros Solo contamos la parte del otro No la parte del reo No, no, no Le dicen No te mates Si aquí estamos todos Y porque no se han ido Porque en ese momento Ellos estaban En otra mentalidad Con otro corazón Adorando a Dios La Biblia puede cambiar El corazón de tus hijos Porque lo que me trajo A mí a Cristo No fueron los sermones De mi papá Sino que fue este libro Que se llama la Biblia Siempre nos ponía una Biblia Y sabe que A la hora de comer Leíamos tres capítulos De la Biblia Siempre En el desayuno Siempre En el almuerzo Siempre En la cena Siempre Todos aprendimos A ver una Biblia Y de repente Todo aquel fruto sembrado Toda aquella información Recibida Comenzó a dar Rédito Y como dice Salmo 119 Uno Bienaventurado Los perfectos de camino Los que andan en la ley Porque cuando el hombre Comienza a tener contacto Con la Biblia El Espíritu Santo Comienza a tener contacto Con el hombre Ah no tienes Te una idea Llega No se si vieron la noticia Ahí está En la página Punto com.sb Ustedes que son más digitales Hay un predicador Que fue pandillero Y está completamente Marcado el rostro Y es probatorio Que ya no está En esa vida Lamentablemente Por las decisiones Que tomó Pues Siempre hay consecuencias Y los policías Son así de lindos Van a arrestarlos En las iglesias Porque a las colores No se meten A nosotros Nos han llegado A sacar a dos muchachos De la iglesia Uno era chef Y uno era limpieza Del edificio Gamaliel Hicieron un escándalo Y salieron en el periódico Los más buscados Si el bicho Ha estado con nosotros Por los últimos Tres años hermano Padre de familia Regenerado completamente Un gran empleado De un gran colaborador Y era súper malía Aquí ando conmigo Manuel ponete Mentira Ja 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 Manuel ponete Mentira Y la hermana Ay está bien Amén Dios cambia corazón Lo se lo llevaron Mientras estaba En un evento Ahí salió En la noticia Hoy Y claro La comunidad Está tan golpeada Por este problema Que tenemos todos Usted y yo Todos lo tenemos O jóvenes También lo tienen Y dice Pues vamos a seguir Predicando Porque eso Nos ha llamado Dios Hermano A mí A mí Ese muchacho Me aparece Ahorita aquí Y por mí Que abuse A ver Hace lo que querrá Pero no me mate No El tipo Tiene una cara ¿Qué para? ¿Qué le digo? Yo le dije Que Dios Cambia corazón En la cara Esa no se la puede Cambiar Esa la cambia usted Ay señor Más barato Que una cirugía Pues prácticamente Sí Porque de la abundancia Del corazón Abra la boca Finalmente amigos Hermanos Lea conmigo El versículo 3 y 4 El Salmo 119 ¿Se ha aprendido algo? Dígame un fuerte Amén Vamos a ver si es cierto ¿Cuántos versículos Tiene el Salmo 119? Qué bárbaro ¿Cuántas letras Tiene el alefato hebreo? Qué bárbaro ¿Cuántos versículos Hay después de cada letra Del alefato hebreo En el Salmo 119? ¿Qué significa El número 8? Resurrección Muy bien Muchachito Muy bien Pueden pasar a probar El pastel Versículos 3 y 4 Pues no hacen iniquidad Los que andan en tus caminos Tú Encargaste Que sean muy guardados Tus mandamientos Versículo 5 Ojalá Fuesen ordenados Mis caminos Para guardar Tus estatutos Versículo 6 Entonces No sería yo avergonzado Cuando atendiese A todos Tus mandamientos ¿Cuántos hombres Estamos acá? Hay algo que está En nosotros Que se llama orgullo También tienen mujeres Pero nosotros Somos más así Yo tengo un problema A mí no me gusta perder No sé Por mí no me gusta perder Ay perdí Ese no es hombre El macho pelea Aunque sea en el suelo Pero es andar perdiendo Ay me pegó Él me pegó No, no Usted tiene que sacar Lo suyo No es cierto Pero aquí dice La palabra Que si guardamos Su palabra Que si Obedecemos Su palabra Que si guardamos Sus testimonios Que si no hacemos mal No seremos Avergonzados Esta lección Nos la dio Nuestro pastor Fundador Porque a pesar De las malas decisiones Que pudo tomar En la vida De su fe Nunca se movió Y decía Estas palabras Fuertes Nunca he visto Un circunciso Que pueda frenar A un hijo de Dios Que camina derecho A mí eso me llenaba Y cuando ya le topaba La cuerda Que usted estaba Discutiendo con él Espérate Mesías Yo sé quien soy Y ya cuando usted Lo quería agarrar Por otro lado Diciendo alguna cosa Que no vamos a poder Alguna vez Ha visto A un judío Pidiendo limosna Que bárbaro Esa convicción Esa determinación Eso no viene De los hombres Amigos Eso viene de Dios Todos tenemos luchas Todos tenemos debilidades Todos tenemos problemas Pero también Todos los que estamos aquí Tenemos un mismo Dios El que tienes para el que oiga Vamos a orar en esta hora Gloria al Señor Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque el envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén Amén Amén